Y para Misiones Cuando estás conmigo, mi vida es muy tierno Un poco de cielo y un poco de infierno Si lo haces conmigo, mejor tu presencia Te quiero desnuda de piel y conciencia Sentimientos, te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Sentimientos, te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi pecho Y que el grito de amor tenga eco Sentimientos, te quiero volando en un beso Sentimientos, te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Sentimientos, te quiero volando en un beso Yo te quiero abrazar en mi techo Y que el grito de amor tenga eco Yo te quiero abrazar en mi techo Tú te quiero abrazar en mi techo Tú te quiero abrazar en mi techo Si lo haces conmigo, vive tu locura, mejor una noche más una aventura Si lo haces conmigo, mírame los ojos, pídeme al oído todos tus antojos Sentimiento, te quiero volando en un beso, yo te quiero abrazar en mi pecho Y que el grito de amor te dejo Sentimiento, te quiero volando en un beso, yo te quiero abrazar en mi pecho Y que el grito de amor te dejo Amor, 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 te quiero, te quiero Amor, 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 te quiero, te quiero Amor, 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 te quiero, te quiero Amor, 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 te quiero Amor, 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 Gracias.